El rompehielo, el rompehielo es, sé original, sé tú, sé tú mismo nada más, ok, haz preguntas, pregunta por las familias, pregunta por dónde son, pregunta, haz un buen rompehielo, a la gente le gusta hablar de ellos, ok, sé un buen conversador, habla de ellos, no hables de ti, hazles preguntas, no que ellos te hagan a ti, ok, si ves algo que te llama la atención toca eso, si ves que es una señora muy trabajadora, con niños muy, aponte en el lugar de ellos, o sea, el rompehielo tiene que ser sencillo, practica, practica de las cosas, ok, la precalificación, la precalificación es muy interesante porque tienes que saber, tienes que saber a qué llegas a esa casa, si llegaste a esa casa tienes que saber qué le vas a ofrecer, tienes que saber si trabajan, en qué trabajan, cómo están trabajando, ok, si trabajan para una empresa, trabajan por su cuenta, si trabajan para un contratista, tienes que saber qué, por qué, porque ahí vas a saber qué es lo que le vas a vender, cuánto le vas a vender, tú necesitas saber cuánto le vas a vender, si ya tiene el producto, si no lo tiene, ok, no todos los clientes que tienen el producto, significa que ya tienen todo, métetelo en la cabeza, que tengan el producto inclusive y te metes, hay una gran posibilidad de que te compren otra cosa, ok, ¿se entiende? La gente que ya tiene el producto y está contenta, tiene mucha posibilidad de comprarte otro, si le caes bien, es probablemente que le compres otro, por eso tienes que prepararte en todos los productos, tienes que aprenderlos todos los productos, ok, entonces en la precalificación defines qué le vas a vender y cuánto le vas a vender, qué le vas a vender y cuánto le vas a vender, ok, ¿qué lo define? Sus ingresos, la forma que tienen de vivir y los productos que tienen o que no tienen, recomendación aquí, aquí es cuando decides que debes cocinar, mi recomendación es cocina en todas las casas que visitas, cocina, ok, lo que nosotros hacemos no es cocina, no es que vas a pasar, no, es una demo, ¿sabes lo que es una demostración? Es algo sencillo, ahorita lo van a ver, ok, pero hazlo en todas las casas, incluyendo si ya son clientes, hazlo. Muchos de ustedes se van a volver entrenadores, si llevan a alguien que vean cómo se cocina, un nuevo se siente más identificado cuando se cocina y se sienten más, si tú quieres que alguien se quede en tu negocio, enséñale el producto, que vean el producto, ok, eso hace que el nuevo se convenza, ¿de acuerdo? Ok, entonces, en la convicción, en el paso de la convicción te vas a dar cuenta, después de la convicción sigue el regalo y referencia, nunca dejes de darle el regalo a tu cliente, nunca lo dejes de hacer, si ya entraste, ofrécele el regalito. Les voy a enseñar un poquito de la técnica que yo tengo para sacar mis referencias, ok, ¿de acuerdo? ¿Lo quieren ver? Un poquito, rapidito. ¿Cómo es su nombre, señora? Katy. Señora Katy y... Agner, Katy Agner, Katy Agner, hemos llegado hasta aquí, yo le quiero dar las gracias por haberme atendido, de verdad, de corazón, muy agradecido. Y para que vean que nuestra empresa es real, ¿se acuerdan que le ofrecimos un regalito porque nos reciban? Bueno, aquí está, para ustedes. Ábranlo y disfrútenlo, por favor, Katy. ¿Qué le parece, Agner? Bueno, también, bien bonito. ¿Sí? ¿Le gustó? ¿Le gustó, Katy? Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que más les gusta? Que se vende buen material. Ok, es acero inoxidable quirúrgico. Ok. Ok. Mire, ¿le puede dar en la cabeza, Agner, para ver si trabaja, si son buenas? No, 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 no se crean, no se crean. Ok. ¿Me las presta? Bueno, mire, estas son unas cucharas especiales, tienen para el arroz, tienen para los guisos y tienen para las ensaladas. Ok, los puede usar dentro de la cocina o los puede usar también en la mesa. Ok. Están hechas de acero inoxidable quirúrgico, tienen estos cuadraditos que los mire ahí, sirven para inducir el calor, o sea que si usted las está usando en la cocina, no se calientan rápidamente, a menos que lo dejen en la olla, va a suceder eso. Son fuertes, sí se pueden doblar, pero hay que usar mucha fuerza para doblarlos. Ok. Y son especiales porque nuestros clientes es lo que más aman. A veces estas cucharitas las vendemos en 59.99, otras en 69.99, otras en 79.99 y a veces las tenemos en 89.99, de acuerdo a cómo están moviéndose en el mercado. Pero son exclusivas para nuestros clientes que nos regalan media hora, una horita de su tiempo, para explicarles un poquito acerca de nuestros productos. Recuerde, esto es sin ningún compromiso. Yo le hago una pregunta acá a ti. Si usted tuviera de estas cucharas, tuviera 10 jueguitos de estas cucharas, ¿en quién de sus familiares directos usted pensaría para regalárselos? ¿En quiénes pensaría? Mi primo. ¿Cómo se llama su prima? María. María. A ver, pero María es como usted, generosa, buena persona, amable. ¿Tiene un esposo guapo como Agner? No. Ah, ok. Ok, bueno. María. ¿Y María tiene niños? Sí, sí. ¿Tiene casa o renta? Renta. Renta. ¿Y María le gusta cuidar la salud? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cocina, María? A veces. Ah, ok. ¿A veces? No siempre. Ah, ok. ¿Y sabe si a María le gustan las cosas buenas? Sí. Ah, ok. María. Entonces ya tenemos a María. Acuérdense que son 10. Pensemos en otra. ¿En quién más sería? Su cuñada. Su cuñada. ¿Cómo se llama su cuñada? Milena. Milena. ¿Helena o Milena? Milena. Milena. Y Milena es así como usted, generosa, buena persona, amable, bondadosa, así como usted. Sí. ¿Buena persona? Sí. ¿Tiene niños? Sí. ¿Trabaja o...? Trabaja. ¿Trabaja? ¿El esposo también trabaja? No tiene esposo. Oh, no tiene esposo. ¿Y ella tiene, este, le gusta la salud, le gusta cuidar su salud, le gustan las cosas buenas? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, Milena. Ya vamos dos. Dígame otro más. Otro más que piense. ¿Alguien de la familia de Agner? Mi suegra. Su suegra. Cuénteme un poquito de su suegra. No, es chévere. Su suegra es generosa, amable, buena persona como usted. Sí. ¿Usted cree que si yo llego con estas cucharitas con su suegra, ella me atendería igual que usted? Es que todo lo va a tener que pagar yo, lo de mi mamá. ¿Ah? ¿Oh, sí? Sí, usted le tendría que avisar, ¿verdad? Ok. Pero, de verdad, su suegra, usted cree que diga, mire, yo vengo de parte de Katy. Ah, no, sí, se lo va a recibir. ¿Sí? ¿Sí me va a recibir? Ok. ¿Y su suegra trabaja o no trabaja? No trabaja. No trabaja. ¿Y su suegro? ¿Su su suegro sí trabaja? Sí. Ok. Ok. ¿Su su suegra cocina, le gusta la cocina? Sí, claro. Ok. ¿Y ella le gusta la salud, le gustan buenos productos? Sí, también. Ok. ¿Ya van cuatro? Ok. ¿Alguien más que me acuerda? No. No. A ver, piensen, piensen. Vamos a ver ahora en su círculo de amigos. Sus amigos de sus compañeros de trabajo. La Lucila. Ah, Lucila. Ok. Lucila sería la número cinco, ¿verdad? Número cinco, Lucila. Lucila es buena, generosa, amable, como se ha montado. ¿Sí? Ok. ¿Miraron la técnica? Sí, claro. Ok. ¿Le saqué el brochure, le saqué todo? Nada. No he sacado nada. Sí. ¿Pero cuántos voy ya? Cinco. Cinco. ¿Sí? ¿Vieron qué fácil? Ya sí me voy. ¿Sí? Y cuando ya voy siete, ocho, ahí recién saco, ¿eh? Mire, para no olvidarnos, vamos a llenarlos aquí. Y ahora les voy a decir qué vamos a hacer. No les digo nada, no les hablo del programa todavía, nada. Absolutamente nada. Lo único que quiero es los nombres. Me llena los nombres. Me completa diez nombres, denme para acá los nombres y ahorita le vamos a decir, en un ratito le voy a decir cómo funciona y le vamos a mandar un regalito a cada uno de sus amigos o sus familiares. ¿Le parece? Tenga sus cucharitas, denme los nombres para acá. Ya los tengo aquí y esto lo voy a manejar al final de mi demo. ¿Ya? ¿Vieron cómo saqué los nombres? Sí. Pero al final, sí le hago el programa. Le explico los regalos. Le explico todo. Pero ya tengo los nombres. ¿En cuánto tiempo lo hice? No los asusto, no los comprometo, ni nada. ¿Ya vieron la técnica? ¿Creen que funciona? ¿Creen que funciona? Sí. ¿Alguien la quiere hacer? Ah, no. ¿Cómo que? ¿Por qué no levantan la mano? Sí, pero que la hagan allá con los clientes. ¿Sí? OK. Entonces, esa es la forma de hacer el 4 en 14. No lo enseño ahorita. No le hablo de los productos todavía. No le hablo del programa. Lo voy a hacer al final. La idea que tengo, OK. Entonces, estamos en el proceso de regalo y referencia. ¿Y luego cuál viene? El cuestionario, lo que ya hicimos. ¿Vieron el cuestionario? Y luego la demo. ¿De acuerdo? OK. Vamos a suponer, entonces, que ahora estoy con la demo de la presentación de los sistemas de cocina. ¿Qué decidí? ¿Qué decidí? Hacer el sistema de cocina. No pongo la olla al frente. La olla tiene que estar guardadita. Si tú usas toallita para cocinar, no la muestres. No la pongas en la cocina. Puedes poner los ingredientes que vas a usar, OK. No los muestres. Si vas a presentar el extractor y lo llevas a mostrar, no lo saques. No lo pongas en la cocina. ¿Me están entendiendo eso? Sí. El factor sorpresa en tus demos es fundamental. El factor sorpresa en tus demos es fundamental. OK. Tu ollita, si la tienes, tiene que estar en el maletín guardadita. OK. Tienes que tenerla bien limpiecita. Se tiene que ver limpia. No se puede ver rayada. No se puede ver que cocinaste frijoles ayer o con residuos de sopas. Tiene que verse bien cuidadita, ¿OK? ¿Me están entendiendo? Sí. Como tú tienes tus productos, como tienes tu maletín y como tienes tus ventas. ¿Tú quieres buenas ventas, sí o no? Sí. Tienes que tener todo ordenadito. Tu trabajo es revisar el maletín todos los días antes de salir al campo, ¿OK? Y en tu maletín tienes que tener el windes, todo lo que necesitas para que tu olla, cuando la vayas a mostrar, la enseñe bien. Entonces, esta ollita va a estar en mi maletín. Va a estar por aquí. Lo voy a dejar por aquí, ¿OK? Pero yo no tengo nada, ¿OK? No tengo nada. Lo único que voy a tener es mi carpeta de demostración. ¿OK? Entonces, ya estamos en las preguntas. ¿Se acuerdan las preguntas? Le hacemos las preguntas. Vamos con las preguntas rápidamente. Controlemos el tiempo, a ver cuánto tiempo nos tardamos. Este, señora Katy, cuénteme algo. Entonces, usted me decía, ¿usted cocina? Sí. ¿O sí? ¿Y cuántas veces por día cocina? Dos veces. Dos veces al día. Qué bueno, la felicito. Señora Katy, y cuénteme algo. ¿Usted cocina con grasa, sin grasa, poca grasa? Sin grasa. ¿Y por qué cocina sin grasa? No le gusta. ¿No le gusta? No le gusta. ¿Y por qué no le gusta la grasa? Mira, la felicito. Porque la mayoría de gente cocina con aceites y grasa. ¿Por qué no usa grasa? Porque me hace daño. Oh, le hace daño. OK. ¿Y sabía usted que las grasas es un problema en la salud de la gente? Sí. ¿Sí? ¿Qué enfermedades conoce usted por comer con muchas grasas? Colesterol alto. Colesterol alto. ¿Cuál más? Este, acné. Triglicércico. Problema del corazón. ¿Sí? Grasa. Grasa. Yo le voy a hacer una broma, ¿verdad? Una broma. Con todo respeto, ¿verdad? Levante la mano que se quiere morir mañana. ¿Verdad que nadie? Ajá. Pero la gente come muchas grasas. Sí, sí. Y los ataques al corazón se los dan a la gente. Si no, la diabetes, enfermedad de colesterol, grasa saturada, los triglicércicos. Eso está a la orden del día, ¿verdad? Pero nadie se quiere morir, sí o no. Sin embargo, muchísima gente no son como ustedes. Se cuida. Yo, de verdad, la felicito, lo felicito por cuidar su salud. ¿Le gustaría conocer un producto que les ayude a potenciar esto, que eleve el nivel de cuidado de salud más alto? Ahorita se lo voy a mostrar. Ahora, segundo. ¿En la familia alguien de diabetes, colesterol, triglicércico, alguna enfermedad? ¿Sí? ¿Ustedes o alguien de la familia? ¿Quién es? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Ok. ¿Qué le han recomendado a ella? Que no coman grasa. Que no coman grasa. ¿Cuántas preguntas van? Ya van como seis preguntas. ¿Se dan cuenta? Que no coman grasa. ¿Qué más? ¿Qué alimentos le han recomendado? No comer ensalada. Ensalada. Poca carne. Poca carne. ¿Qué más? ¿Cómo tienen que cocinar los alimentos? A vapor a veces. A vapor a veces. A la planchita. A la planchita. Ok. Mucho pollo, ¿verdad? Sí, pollo. Aunque le salgan alas, ¿o no? Sí, sí. ¿No queda de otra? ¿Sí o no? Pescados, pollos. Pescados, sí. Pocas comidas, carnes rojas. ¿Sabía que los nutricionistas recomiendan una vez a la semana nada más carne roja? Ok. Y hay gente que eso come todos los… Si hay ocho días, comen los ocho días carne. Y nada más son ocho onzas de carne por día. Sí. Y a veces comemos carne en la mañana, carne en mediodía, carne en la noche. Si hubiera otra comida, carne otra vez. Ok. Entonces, la realidad es que en la familia, si usted tiene su círculo familiar, siempre estamos teniendo personas que están enfermas de algo. Inclusive, comprobado que cada vez nos acercamos más al cáncer. En la familia hay alguien que ya tuvo cáncer o en los conocidos ya alguien que tuvo cáncer. Y hace 30 años, eso era uno en como tres círculos. Ahora es uno en su círculo más inmediato. Por ejemplo, ahorita, en lo que yo conozco, hay cuatro personas que tienen cáncer. Ok. Increíble, ¿no le parece? Interesante. ¿Usted cree que si uno se alimenta bien y come sano y saludable, ¿podría reducir los riesgos de este tipo de enfermedades? Sí. ¿Verdad que sí? Claro. ¿Sabía que hay un producto que está ayudando a que la gente tenga menos riesgos? ¿Sí? Ahorita se lo voy a enseñar. Y lo último, cuando usted compra algo, cuando usted compra algo, le gusta que sea de buena calidad, de bajo precio o que una combinación de los dos. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Buena calidad, bajo precio? ¿O una comida? Buena calidad. ¿No importa el precio? Bueno. En mi caso no. En su caso no. A usted le gustan las cosas buenas. Cosas buenas. Felicito. Porque muy pocas personas que hablan español piensan así. La verdad, los felicito. Y la última pregunta, Katy, ¿cuánto gastan en supermercado a la semana? Depende, 200. ¿200 por semana? Ok. ¿La mayoría de gastos lo hacen en cosas para guardar o cosas para comer? Para comer. Para comer. Para comer. Ok. ¿Cuántos niños son en la casa? Tres. Tres. O sea, está grande la familia, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿tú has sumado los gastos que tienes por semana, Agnes? Sí. ¿Sí? O sea, ¿sabes cuánto gastas en supermercado al año? ¿Al año? Al año. Ah, no. ¿Podemos hacer un ejemplo? ¿Puedes sacar tu calculadora? ¿Cuántas semanas tiene el año? 52. Ok. ¿La puedes multiplicar por 200? Sí. ¿Cuánto sería? 10,400. 10,400. ¿Sabías que estás gastando 10,400 dólares al año en comprar comida para alimentar a tu familia? Sí. 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 Ahora, te hago una pregunta muy importante. Si en un año gastas 10,400 dólares, ¿cuánto crees que vas a gastar en 10 años? Multiplícalo por 10. ¿Sabías que las familias en Estados Unidos y en el mundo entero se gastan, escuchen bien, entre 60,000 y 100,000 dólares solamente en alimentarse? Pero hay un dato fundamental y más importante aún. ¿Sabían que la gente gasta todo este dinero en carnes, comidas para alimentar? Y adivinen en qué preparan sus alimentos. ¿En sarténes de aluminio, de teflón, de fierro, de vidrio? ¿No se puede cocinar ahí? ¿Ah? ¿No se puede cocinar ahí? Sí. Pero hay otros materiales que están mucho mejores, que protegen más los valores nutritivos de las comidas y que potencian la alimentación de la familia. ¿Le gustaría ver un poquito de ellos? Bueno, los voy a presentar entonces a nuestra empresa. Ok. ¿Sí? ¿Me ponen un poquito de atención? Ok. ¿Listo? A ver si me sale. Ajá. Mira. Antes que nada, quiero darle las gracias por escucharnos y por compartir sus necesidades y su información. ¿Ok? Ok. Porque nos preocupa el bienestar de su familia, hoy hablaremos de cómo cocinar saludablemente. ¿Qué es más importante para ustedes? ¿La salud, el tiempo o el dinero? La salud. ¿Agnar? La salud. ¿Por qué? ¿Por qué la salud? Porque la salud puedo administrar el tiempo y trabajar ese dinero. ¿Sabía usted que hay mucha gente que cree que el dinero es más importante que la salud? No. Yo conozco mucha gente que se han dedicado toda su vida a ganar dinero y al final descuidan su salud. De nada les sirve tener dinero sin salud. ¿Cierto o no? Sí. La salud es lo más importante. ¿Qué es más importante? ¿La salud de usted o la salud de sus niños? La de los todos. La de todos, ¿verdad? ¿Pero qué pasaría? Porque algunos señores me dicen, no, mis hijos primero. ¿Y si les pasa algo a ustedes por descuidar su salud? Claro. ¿Cómo sus hijos? ¿Vuelvo a repetir? ¿Levante la mano quién se quiere morir mañana? Sí. Nadie se quiere morir mañana. Si viniera alguien y te dijera, te doy un millón de dólares por la salud de tu esposo o de tus hijos, le diría, sí, dame el dinero y llévate la salud. ¿Verdad que no? ¿Ok? Ahí le pienso, dice, ahí le pienso. Ahora, ¿por qué? Ahí le pienso. Vamos a ver. ¿Ok? ¿Ok? Royal Prestige, te hablo un poquito de Royal Prestige. Esta empresa tiene, tiene desde 1971, ayudando a la gente o capacitando a la gente en mejorar su bienestar y su salud. A nivel de todo el país, todo el mundo. Y estamos asociados a la DSA y a la BBB. Si, de entidades que están relacionadas con el cuidado de la salud y el bienestar de la gente. ¿Ok? Nuestra empresa tiene una sola característica. Creamos productos de la más alta calidad para que la gente los tenga para toda la vida. ¿Ok? Ahora, Royal Prestige está considerada como una líder en la industria de estos productos. Y tiene una disposición en sus diferentes oficinas. Por ejemplo, aquí en la ciudad hay como 9, 10 oficinas potentes que ayudan a la gente a tener nuestros productos. ¿Cómo ves? No es una empresa de ahorita. Si usted fuera a hacer un negocio y lo tiene dos opciones. Hacerlo con una empresa como la nuestra que tiene casi 60 años de experiencia. Y otra con una empresa que recién está comenzando. ¿Con quién le gustaría hacer el negocio? Con usted. Una empresa con experiencia, ¿verdad? Ahora, fíjese. Nuestra empresa hay una característica ahorita. Nosotros en este momento estamos buscando personas para unirlas a nuestro equipo. Personas que quieran trabajar como yo. Que quieran hacer este tipo de demostraciones. ¿Ok? Personas que quieran ganar más dinerito extra. Personas que quieran viajar. Personas que quieran vestir elegantes. Personas que quieran compartir con familias. Que les guste vender. Que les guste compartir. Que les guste las oficinas. Estamos buscando cuatro personas en mi oficina. Porque a soledad ustedes no conocen a alguien así que les puede interesar este tipo de trabajo. Que me pueda recomendar. ¿No? Sí podría ser. ¿Le gustaría conocer un poquito más? Bueno, lo vemos al final. ¿Te parece, Agnes? ¿Ok? Antes de que yo me vaya, te explico de qué se trata. ¿Le parece? Listo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Esto es lo que te pregunté hace rato. En la cocina. ¿Qué es lo más importante? ¿Alimentar a tu familia? ¿O no? ¿Qué es más importante? ¿Es alimentar a tu familia o es la cocina en sí? Te cuento algo. La mayoría de la gente piensa que lo más importante es arreglar la cocina. La mayoría de la gente cree que lo más importante es tener un carro nuevo. La mayoría de la gente piensa que lo más importante es comprar muebles nuevos, buena cama, buenos muebles, buena cocina, buen televisor, buen refrigerador. Y buen bien todo. Pero lo último que pensamos es en qué estamos cocinando. ¿Sabías tú eso? La gente no piensa. Mire, si usted se compró un carro nuevo, no me diga que no toma la foto y la pone en el Facebook. Le pregunto, ¿en qué cocina usted sus alimentos? ¿Sí? ¿Me las puede enseñar? ¿Estas? Sí. ¿Puedo agarrar una? Sí. Vamos a traerlas para acá. Yo traje aquí algunas de muestra también. Ah. Este es el tipo de sartenes y ollas en las que cocina la gran mayoría. Esta es la sartencita, ¿no? Sí. Todas son nuevas. Ahora, yo le pregunto esto. Si usted se compra y se va a ir a una fiesta y se compra un traje de 50, 100 dólares, ¿se toman la foto o sea? Claro, sí. Si usted se compra un carro nuevo, ¿se toman la foto o no? Y la publica con la familia o sea, ¿no? En el WhatsApp o la ponen en su estado. Claro. ¿Usted sabía que la gente se preocupa de todo, pero nunca se preocupa de los sartenes en los que cocinamos todos los días y cocinan en cacerolas como estas? Sí. ¿Se ha tomado la foto con ella, se la ha publicado? Está muy fea. Se ponen muy fea. ¿Y por qué no publica la foto? No, no es importante. ¿Quiere que le diga? ¿Cuál es el seguro que usted tiene para proteger los, cuánto va a ser 100 mil dólares que usted va a gastar en 10 años? Ah, ok. ¿Tiene seguro de vida? Sí, sí. ¿Sí? Lo felicito. ¿Tiene seguro de carro full coverage o liability? O sea, ¿para proteger a los demás o para proteger a todos en la familia? Lo felicito. ¿Sabía que la mayoría de gente compra seguro por miedo a la policía? ¿No porque realmente sea importante para proteger a la salud de la familia? Y en la cocina lo que está pasando es que sin darnos cuenta y a medida que pasa el tiempo, como no hay control, compramos y usamos este tipo de sartenes. Es más, conozco familias que nunca en su vida han cambiado sus sartenes desde que se casaron. Y lo peor de todo es que queremos descubrir qué es lo que hacen estos sartenes. La mayoría son fierro, aluminio, peltra, teflón, acero inoxidable y sartenes de peltra. ¿Cuál de ellos son sus favoritos, Katy? El de teflón. ¿Por qué? Claro que no se pega. ¿Y qué pasa cuando ya se terminan quemando? Las cambio y las compro. ¿Y cuánto le cuesta a cada una? Depende de 30, 40, 40. ¿Y cuántas veces al año las cambia? Dos, una. O sea que se gasta por año 100 dólares. Sí, en una, ¿no? En una, ok. Compra varias. O sea, ¿cuánto se va a gastar al año? ¿100 dólares, 200, 300? Sí. Ok. Ahora, estos sartenes tienen una característica. Y les voy a enseñar qué. Primero que nada, cuando se trata de vegetales, los tienen que cocinar con mucha agua. Y el agua es un enemigo de la salud. Pero estas ollas tienen que cocinar con agua. Si usted no le pone agua, por ejemplo, una olla para cocinar papas, no se cocina. Si usted cocina brócoli y no le pone agua, no se cocina. Si usted cocina vegetales, no se cocina. Tiene que usar agua, ¿sí o no? Pero, ¿qué hace después con el agua? La bota. La bota. La tira por el fregadero, ¿sí o no? Y sabía usted que en el agua, en el fregadero, es la vitamina, si los minerales se van por ahí. ¿Y qué es lo que usted sirve a la mesa? El gabazo. Ahora, ¿sabía por qué las ollas de aluminio, fierro, teflón o peltra se ponen negras en la parte de abajo? Porque la gente usa altas temperaturas. Este tipo de material, si usted no le pone altas temperaturas, mediano, high, tampoco cocina. ¿Sabía eso? Por eso la gente tiene que usar temperaturas medianas o altas para cocinar. Pero nunca podría cocinar con temperaturas bajitas. Pero las altas temperaturas destruyen los valores nutritivos, destruyen toda la cocina, consumen los líquidos, consumen los nutrientes y uno tiene que estar poniendo más agua. ¿Verdad o no? Sí. Ok. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted identifica esto o qué a ti? Sí, bueno, a veces. Lo que a usted no le gusta, ¿verdad? No. Las grasas saturadas. ¿Cuánta grasa le recomendó su doctor que le dé a sus niños? Nada. ¿Usted cree que el doctor le recomienda a la gente, mira, ¿sabes qué? Tómate cinco galones de aceite así de diez litros por año. ¿Usted cree que le dicen eso? No. ¿Verdad que no? ¿Por qué no son buenas las grasas? Porque nos daña la salud. Le daña la salud. Ustedes, me imagino, tienen una grata experiencia, ¿verdad? Ahora, con todo orgullo, yo le quiero mostrar. ¿Me presta esta de aquí? Sí, préstemos. Póngmelas aquí. No, las cucharas no. Con todo orgullo, le quiero mostrar el fantástico sistema de cocina Royal Prestige, la mejor tecnología para preparar alimentos, ¿ok? Un sistema garantizado por 50 años, ¿ok? Un sistema que lo vendemos hace 60 años y que le cambia la salud a la gente. ¿Sabe cuánto cuesta un sistema como esto, Agna? La última vez lo compré de una Prince of House, ¿no? Se me quitaron dos mil dólares. Dos mil dólares. No, hombre, entonces, si así le costó Prince of House, usted ni no tiene idea de lo que le va a costar esto. ¿Sabe cuánto cuesta un sistema de...? Es un sistema con una tecnología súper avanzada. O sea, mire, la gente cuando yo le hablo del costo, dice, no, eso sale un ojo de la cara. O si no, no, eso nada más lo compra un millonario. Yo le hago una pregunta, ¿usted conoce a alguien que tiene Royal Prestige? ¿Conoce a alguna familia, alguien conocido que tiene Royal Prestige? Creo que la prima. Sí. ¿Cómo se llama su prima? Que el esposo trabaja en una petrolera. Ok, sí, está bien. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Cómo se llaman ellos? Carolina. Carolina. ¿Y Carolina es millonaria? No. ¿No es millonaria Carolina? ¿Y Carolina tiene un ojo en la cara o le falta un ojo? No, no, no. Entonces, Carolina lo que hizo, vio algo bueno en este producto, por eso lo compró, por eso decidió comprarlo. ¿Sabía, quiere saber cuánto cuesta un producto de Royal Prestige, sinceramente? Claro. Si yo fuera el dueño de la compañía, honestamente lo vendería entre 5 y 10 mil dólares. ¿Cómo ve? Bueno, pero dijimos algo bien importante. Levante la mano a quien se quiere morir mañana. Porque cuando la gente le hablan de dinero, comienza a decir, no, muy caro. Mire, yo tengo una hija que me la operaron a los 20 años. Estoy pagando una operación de 260 mil dólares. Adivine si yo le fui a preguntar al hospital o al doctor si me van a cobrar muy caro. Le abrieron de aquí a acá. Le sacaron un tumor de este tamaño. Me dijeron que no sabían que iba a pasar en la operación. ¿Usted cree que yo andaba pensando en el dinero? La operación costó casi 400 mil dólares. ¿Usted cree que a mí me interesa el dinero? Después de ver a mi hija y que la llevaron en helicóptero. Y es una historia real. ¿Qué hubiera hecho usted? Hubiera dicho, no, 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 a ver, ¿cuánto voy a pagar para ver si hago? ¿Qué hubiera hecho? ¿Sí o no? ¿La salud tiene precio o no tiene precio? Pero para que vea que no es el dinero, quiero enseñarle lo que verdaderamente hace este sistema. Vámonos para acá, vengan para acá. Ah, no, ¿qué es ahí? Espéreme, espéreme, que saco del maletín. Espéreme ahí, mire. Le voy a enseñar la mejor tecnología que existe en el mundo de las baterías de cocina. El sistema de cocina INNOV de Royal Prestige. Agárralo, Agner, que de repente es la única... Agárralo por el mango para que sienta el peso de la... ¡Pesa! Garantizada contra todo, Agner. Menos contra la cabeza del señor si se porta mal. Sí, me también. Está bueno, está bonita. ¿Cómo la sienta? Pesa bastante. Y a simple vista, puede mirar el valor del producto. Sí, se ve que es bueno, ¿no? Sí, ahora, imagínense, ¿se acuerda que le dije? Un sistema de cocina podría costar entre 5 y 10 mil dólares. O sea, ahora entiende por qué tienen ese valor. Y la gente se asusta, pero 10 mil dólares usted se lo gasta en un carro y después de 10 años o 15 años el carro está en un yonque y usted se tiene que comprar otro. ¿Sabe qué es valor? Usted compra un sistema de Royal Prestige en 10 años, 15 años, 20 años, usted tiene su sistema usándolo todavía porque tiene garantía. Yo tengo unos cuantos años en Royal Prestige y yo he visto como clientes que tienen 20, 30, 40 años por sus productos y me siento agradecido por representar un producto de esta marca con estas características. Y para que usted vea que la garantía es exclusiva, mire, Agne, aquí viene la parte de abajo, agárrala. O sea, traen, como Toyota tiene su marca, Mercedes-Benz tiene su marca, ¿sí o no? Todas las marcas importantes tienen su sello de garantía, ¿sí o no? Y te presento a nuestro sello de garantía. ¿Ahora entiende por qué el precio? Es que depende, depende del tamaño del set. Pero si usted tuviera los 10 mil dólares a simple vista, así, sin mirar más, ¿lo pensaría? ¿Se quedaría un sistema, sí o no? Honestamente, si tuviera el dinero, si le sobrara el dinero. Claro, porque usted nunca ha tenido una situación relacionada con salud. Pero si el doctor le dijera, mira, ven para acá, Katy, si no te compras una Royal Prestige, te vas a morir con esa enfermedad que tienes. ¿Qué haría? Diría, no, no, mejor me muero. ¿Qué diría usted? Claro, porque es que cuando uno tiene un problema de salud, le piensa. Yo tengo un amigo que fumaba, tomaba y todo. Y yo le dije, no, el doctor le dijo, mira, este panchito, tú sigues haciendo eso y te vas a morir. Adivine qué pasó el mismo día. Todo dejó de eso. O sea, nosotros decimos eso por mucho dinero y todo, pero le pones un carro y le dices, te damos un carro en oferta de 40 mil en 20 mil, adivina qué dice, ¿dónde le firmo? ¿Cierto o no? Te damos un televisor que te cubra toda la pared de tu casa por 2 mil dólares, adivina qué dice, lo sacas cash. ¿Cierto o no? Porque no te ha pasado nada. La gente que nunca le ha pasado salud, porque nosotros creemos que el dinero compra salud. ¿El dinero compra salud? No, la salud se construye. Y te voy a enseñar cómo se construye, Cati, para que le des valor al producto. Ven para acá. La voy a enseñar acá. Vengan para acá. Sí, vengan para acá. Vamos a su cocinita, présteme su cocinita. Y vamos a prender acá. Te voy a enseñar algo así rapidito. Déjame, me saco el anillo. Voy a guardar el anillo por ahí. Voy a usar acá unos guantecitos. ¿Cómo van hasta aquí? Bien. ¿Están bien? Bien. ¿Cuántos minutos debemos vamos? ¿Cuántos vamos? ¿Minutos? ¿12? 12 minutos. Excelente. Ahora les voy a enseñar. Venga para acá, Agne. ¿Cómo cocinan? ¿Ok? Usted parense ahí nomás. ¿Ok? Les voy a enseñar. Miren, este sistema de cocina tiene varias características. La primera y la más importante. No necesita aceite para cocinar. No necesita nada. Vamos a cocinar un pollo aquí. ¿Ok? Sí, ahorita lo vamos a ver. Vamos a cocinar una pechuguita de pollo aquí. Y quiero que observen más o menos cómo es el sistema. ¿Ok? Cómo funciona el sistema. Le voy a hacer unas. No lo voy a sazonar. No le voy a hacer nada al pollo. Nada más va a llevar así. Esto es como una pechuga de pollo. Ok. Vamos a precalentar primero el sartén. ¿Ok? ¿Hay agüita? ¿Sí tienen agüita? Ok. Necesita ayuda, don Pedro. No, no. No necesito que... No, no. No necesito a nadie aquí. No. Usted quédese sentadita ahí. Siéntese para que ellos vean todo. Lo que les recomiendo es que esto lo haga solo. ¿Ok? Porque lo que va a hacer es nada. ¿Ok? Pica un tomate o dos tomates. ¿Ok? Pica los tomates. Los puede partir, si quiere, los tomates en la mitad. ¿Ok? ¿Le puedo hacer preguntas que hace muy bien? Sí, sí. Tenemos precalentando el sartén. ¿Ok? Vamos a seguir con la demo. ¿Ok? ¿Y así bajito? Sí. ¿Le pone temperatura mediana o le pone temperatura mediano-alto? Mire, fíjese en algo. Ajá. Esta es una olla usada. Desde donde está usted hasta aquí. ¿Se ve nueva o se ve usada? No, se ve nueva. Sí, pero es una olla súper usada. Mírala bien por dentro, mírala. Está usada. Pero pásenle la... No, no le va a pasar la mano porque ya la calenté. Ok. Pero si se mira. Es que así se ven siempre. Con un poquito de cuidado porque necesita... Las cosas buenas necesitan cuidado, ¿sí o no? Con un poquito de cuidado le dura un montón de tiempo. Que nada más no le pasa fibra para limpiarla. No es necesario. Ok. Y lo que estoy haciendo aquí es precalentando el sartén. Más o menos tardamos de uno a dos minutos precalentando el sartén. ¿Cómo sabe usted si su sartén está caliente? Agarró uno un poquito de agua y se la pone en la superficie. Si el agua se consume como lo que pasó ahorita es porque todavía no está caliente. Tiene que crear perlitas, ¿ok? Y mientras estoy ahí, pues sigo picando por acá. Por acá voy a picar una cebolla. Ya miraron lo que estoy picando, ¿verdad? Un tomate, una cebolla. Ya piqué el pollo. Ok. Algo que me encanta es que a veces llego cansado a la casa. Mi esposa le encanta que yo cocine. No le encanta la cocina. No. Entonces, llego cansado a mi casa y me dice, mi amor, prepárate tu cena. Y yo en 10 minutos o en 15 minutos puedo preparar mis alimentos. Ok. Voy a poner un poquito de cebolla. Miren, no soy tan formal, ¿ok? Nada de formalismo. Tomate, cebolla, ¿ok? Mi sartén ya se está calentando. Ya debe ir un minuto. Le vamos a sacar un ratito más. Y ya estoy listo por aquí. Ponemos esto acá. Y le voy a agregar un poquito acá de cilantro. Y listo. Aquí. Ok. Entonces voy a poner nada más un poquito de cilantro, cebolla y tomate. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Mientras pasó el tiempo, vamos a probar el sartén. Ajá. Miró. Se hicieron las perlitas. Miren para los que están por ahí. ¿Sí se mira ya? Sí. ¿Sí? No voy a quemar el pelo. Ok. Se hacen las perlitas. Y ya. Entonces, en ese momento está listo el sartén. Entonces vamos a poner el pollo. Y listo. ¿Le pusimos aceite? No. ¿Le estamos poniendo agua? No. Nada. Lo que hace el sistema, miren, miren algo interesante. Mire eso. ¿Qué pasó? La pega. Wow. Cuando yo mire eso por primera vez me asusté. Gracias a Dios tenemos un entrenador. Y me decía, se pega al principio porque lo que hace el sistema, sistema tiene una configuración especial, tiene una combinación de capas, entre ellas aluminio en el medio y acero inoxidable quirúrgico en la superficie, acero quirúrgico por los costados con cromo para que nunca se dañe. La combinación produce que el sistema funcione de una manera espectacular, sella los jugos naturales de la carne. Si usted tuviera un sartén regular, ¿dónde están mis sartencitos por ahí? Préstame su sartencita. Sí, sí, préstame. Mire, si usted tuviera este sartén en su estufa, a este sartén no puede hacer eso. Le tiene que poner un poquito de aceite porque si no se va a dañar la superficie. Entonces, el aceite, usted pone su pollo y el pollo comienza a sudar con el aceite. El aceite se mete sobre el pollo y comienza a tirar todos sus jugos naturales. Cuando usted termina de comer ese pollo, usted está comiendo grasas saturadas porque el aceite y las grasas dañan el valor nutritivo de las comidas. En este sistema no, se están guardando los jugos naturales. Y si se da cuenta, mire, ahí está saliendo la grasa, mire. Si ve los costaditos, si puede ver, se puede ver la grasa. Vamos a medio tapar el sartén. Usted puede agarrar los mangos, las agarraderas. Agarre por favor, toque, está caliente, toque. Toque aquí. ¿Cómo ve? Muy bien. Está frío. Mire esto. Usted puede cambiar la posición de las agarraderas. Usted las puede quitar si quiere, las puede cambiar. Fíjese eso. ¿Cómo ve? Si no, que transforme, se pone al nivel, si no. Tiene los sistemas de indicadores de la temperatura. Tiene la ventana de indicadores de humedad y tiene la válvula reditén que le avisa cuando ya las comidas llegan a una temperatura de preparación. Si usted va a freír, no lo tape o lo medio tape y ya. Déjelo ahí. Solito. Ok. Solito se va a desprender. ¿Hay una cucharita? Así. Solito se va a desprender. Mire. Ahorita, si se da cuenta, solito se va a desprender. Mire. Y mire esto. Mmm. Diga guau. Guau. Mire. Entonces, si quiere, se fríe. Vamos a enseñar por acá. Se fríe. También se puede freír, pero no le pusimos nada de aceite. Entonces, ¿a cuánto tiempo se desprende? Solito. Al minuto y medio se desprende, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí. Vamos a dar vuelta. Y ya. Ya hemos vuelto. Entonces. Y como todo latino, pues vamos a sazonar como se sazona, ¿sí o no? ¿Tú conoces a un latino que no le ponga sal a la comida? Ninguno. ¿Sí o no? Un poquito de sal. Arriba de la carne. Le vamos a poner un poquito de sazonador. ¿Solo esto? Sí. A mí me gusta ponerle goya, ¿ok? Ah, ok. Yo le pongo goya a color porque le vendemos mucho a mexicanos, ¿sí? Centroamericanos, ¿sí o no? ¿Cómo le gusta a ellos? Con colorcito, ¿sí o no? Con colorcito, sí. ¿Sí o no? Y si son mexicanos, perdón. No te olvides ponerle los jalapeños. Pero no le pongas las pepas, solo le cortas. Disculpa, Carlos. Solo le cortas en los costaditos, así, la piel y se lo pones. Pero como ustedes no comen picante, entonces ahora vamos a poner la cebolla, el cilantro y el tomate. ¿Ya ven? Díganme si esto usted no lo puede hacer. No trajeron papas, ¿verdad? Se me olvidó la papa. Se me olvidó la papa. Digan, guau. Guau. Ok. Aquí les voy a deber algo. ¿Qué es la papa? La papa. Aquí van dos papas arriba. ¿Será que Karen las trajo? Ahí está, ahí está. Ahí están. Ahí están. Estoy seguro. Sí están. No, cebolla. Trajo cebolla para vender. Sí, no trajo la... No, te la puse, sí. Ok. Ok. ¿Sí? ¿Sí hay? Dijo que sí. No, no hay, no hay. Ya, está bien. Entonces, pero pongan atención. Ya, pongan atención, así nomás. Les ponemos las papas, les picamos dos papas. Imaginémonos, imaginémonos que le puse las dos papas arriba y le voy a poner un poquito de este sazonador a las papas. Este sazonador. A las papas, así. Sazonador con sal. Este es un producto americano muy bueno. Bueno, póngaselo a la papa aquí y va a ver cómo va a querer comer siempre eso. Ok. Se me olvidó la papa. Y listo. Ah, ¿sabe qué? Podemos agregar... Zanahorias. Podemos agregar estas dos zanahorias. Vamos a agregar estas dos zanahorias como si fueran papas. ¿Les parece? Vamos a ver, vamos a ver. Si llega tiempo, se las ponemos. ¿Cómo van? Preguntas. Preguntas hasta aquí. No las pelas bien. No. No esté pelando nada. No, sí. Así nada más, solo lave. Porque cuando usted las pela, le enseña a la gente a matar los valores nutritivos. Mire, eso de pelar es la herencia, ¿ok? Ustedes han escuchado la historia de la herencia, ¿no? La papa, la papa, sí, la papa en los países nuestros sí se lava. ¿Y saben por qué? Porque ya viene sucia. Acá, si usted ve, no es necesario. Aparte, cuando ya lo mete aquí, va a quedar un sabor. Diga, mmm. Ya sienten, sienten el olor, mmm, Dios mío. Y mire, y usted puede estar de traje y puede cocinar. Y eso es lo que más le encanta al cliente, verlo a usted con su trajecito bien elegante y que usted esté haciendo esta tarea. Le ponemos la tapa, Kati. Dejamos la valvulita abierta. Temperatura mediana. Ok, gracias. Ahí está. Y listo. ¿Cómo ve? Y terminamos de cocinar. Sí, ¿qué pueden preguntar? No, claro. Sí, pueden preguntarte el precio aquí. Entonces, ¿qué te van a decir? Oiga, ¿y cuánto cuesta? Si tú quieres y aquí lo ves que ya están 100% listos para comprar, te avientas al precio. ¿Ok? Yo te recomiendo cerrar después de que le enseño la prueba de baking soda. Ok, entonces nos sentamos. Vámonos a sentarnos. Y una cosa interesante, Kati, cuando, y Agner, cuando el sistema está listo, me va a avisar. Sí. Solito me va a avisar que la comida está listo. O sea, no tiene que estar pendiente de la comida. Mire, concluyo. Concluyo. El método de cocinar el Royal Prestige ayuda a retener los nutrientes, el sabor de los alimentos. Mata a los enemigos. Agua, calor y agua, el calor y la grasa. O sea, los nutrientes, salud y nutrición. Los doctores y los especialistas dicen que si usted come sano y saludable, usted va a vivir más años y usted va a evitar riesgo de enfermedades. Salud y nutrición. Las comidas sin grasas son las mejores comidas. Y todas las comidas las deberíamos comer sin grasas. Eso ayudaría a eliminar los riesgos de enfermedades relacionadas con las grasas. ¿Ok? Incluyendo el peso. Nuestro método de cocina ayuda a maximizar y retención de los nutrientes. Cuando usted cocina en el sistema Royal Prestige, hay más nutrientes y menos desperdicios. Cuando usted cocina con el sistema Royal Prestige, ahorra 69 y 78% más eficiencia en el producto que cualquier otro sistema de cocina. ¿Qué lo hace especial? Cómo están construidos. Por eso cuestan dinero. Tiene una combinación especial certificada a 0,319 grados, 316 grados del código de su nivel del acero. Y son los que usan los doctores para operar, para hacer intervenciones quirúrgicas. Entonces, vuelvo a hacerle una pregunta, una pregunta. Si usted tuviera dos opciones, cocinar en el sartén que cocinamos, perdón, que la vayan a operar con las piezas de ese producto que acabamos de enseñarle o con este material. ¿Con qué quiere que lo opere? ¿Por qué? Es más puro, ¿no? Claro, porque es higiénico, porque no es oxidante. Y el sistema de cocina Royal Prestige tiene diseñadas las agarraderas para que usted le cure espacio, le cuide espacio. Las puede poner en lavaplatos, las puede meter en el horno, nada más no meta los aros. No se dañan. Las puede usar, las puede usar como sartén, las puede usar como freidora, las puede usar como guisadora. También, o sea, puede freír, puede guisar, puede vaporizar, puede hervir, puede hacer todo lo que quiera. Tiene las, ¿se dio cuenta en las tapas que tienen ese aro rojo? Ok, ese aro tiene dos funciones. La primera, para evitar que los jugos se salgan. Si usted está desde ahí y se da cuenta, no hay jugos alrededor del agua. Cuando usted está cocinando su soya regular, es todos los jugos. Tiene que estar limpiando y limpiando. Aquí hay tiradero porque lo hice yo en el momento de ponerlos. Pero no sucede eso. ¿Qué le está diciendo? Adivinen qué me está diciendo. ¿Ya está? Ya está. Que ya no necesita más temperatura. ¿Cómo ve? ¿Cuántos minutos tenemos desde que cocinamos? Seis minutos. Desde que empezamos a cocinar, seis minutos. Ok. Ahora, le decía del aro, viene de colores. Los aros se dañan con el tiempo, como las llantas del carro. Las tienen que cambiar. Ok. ¿Verdad? Y, pero usted los puede escoger. Si usted, por ejemplo, hoy día decide y me dice, Pedro, yo quiero mi sistema de cocina, yo puedo preguntarle a mi gerente si podemos agregarle un color. ¿Cuál es su color favorito? Nariz. Amarillo. ¿Cuál es el colorcito adicional que le gustaría tener extra? Verde. Primer cierre. Ya me dijo que sí. Porque si fuera que no, su mente sabe qué me diría. No, pero todavía no he decidido comprar nada. ¿Se agarraron o no? Sí, ya. Ya tengo una señal de que sí les está gustando. Ok. Listo. Ahora entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vengan para acá, Cata. Cierre usted. Ven acá, ven acá. Hágalo usted. Ven acá. Cierre. Mire. Cierre la válvula. Cierrela. Y baje el fuego a lo más lento. Así. Gírela. Bájale el fuego a lo más lentito. Así. Muévalo para allá, para allá, para acá. Pasito, pasito. Si usted quiere asegurarse, ahí les puede dejar dos minutos más, tres minutos más. Ok. A mí, ¿sabe lo que me gusta? Es como lo voy a abrir en diez minutos. Ok. Para, porque el sistema sigue cocinando después de abrir. Mire, si yo lo abro, esta no son hoyas a presión. No pasó nada. Los frijoles no están arriba. La comida no está arriba, sí o no. No son hoyas a presión. Pero lo que hago es que rompo el ciclo de cocción. Ok. Cuando la abro y no debo romper el ciclo de cocción. Pero si son vegetales suaves, cierra la válvula, bajas el fuego a lo más lentito y ahí lo dejas. Si son vegetales duros, lo dejas tres a cuatro minutos más. Pusimos papa, pusimos zanahorias, lo dejas tres, cuatro minutitos más ahí. Si son vegetales suaves, como el brócoli, algo suave, lo apagas ahí inmediatamente. Y luego en dos minutos lo abres. Ok. Entonces lo vamos a dejar dos minutos más. Llevamos seis, siete minutos de cocción. Les dije en diez minutos, más dos minutos más de cocina y lo vamos a apagar en dos minutos. ¿Le parece? ¿Qué le pareció hasta aquí? Muy bueno. Si tuvieras el dinero, ¿pagaría diez mil dólares? Si te lo daríamos en pagos, ¿pagaría diez mil dólares? No, pues claro. Ok. Ahí lo puedo cerrar. Si me dice que sí, ya, me aviento y le doy el precio. Me voy y le doy el precio. Si me dice, a ver, déjame ver, seguimos con la presentación. Ok. Te hablaba de la válvula Rediteng y ahora te voy a hablar de cómo están actos para acomodarlas. Pero lo más importante, que este sistema de cocina avanzado e inteligente de Roger Prestige puede ahorrarle tiempo a la cocina. Si te diste cuenta, lo que normalmente uno cocina en 30 minutos, lo cocina en 15 minutos. Lo que uno normalmente cocina en dos horas, lo puede hacer en 30 minutos. Este sistema de cocina saludable te ayuda a cuidar lo más importante, la salud. Y yo les hago una pregunta más. ¿La salud tiene precio o no tiene precio? No tiene precio. Si usted tuviera dos opciones, quiero que me digan con toda sinceridad. Primero te enseño la garantía. 50 años, ¿te acuerdas? Ok. Y te vuelvo a preguntar, si tú tuvieras dos opciones. La primera opción, cocinar en los sartenes que usas todos los días, como los que me acabas de mostrar. Como los que yo te enseñé. Esto. Por este lado de acá, por aquí. Y por el otro lado tendrías el sistema de cocina en Roger Prestige. Mi pregunta es, ¿en cuál sistema te gustaría cocinar? Dígame tres razones por las cuales le gustaría cocinar en ese sistema. Porque es rápido. Rápido. Porque no uso grasa. Ya lo apagué. No usas grasa ni agua. ¿Y por qué más? No usas grasa ni agua. No usas grasa ni agua. Porque más. Porque cuidan la salud. Ok. Mira. Yo voy a ser sincero. Y póngame mucha atención. La opción que tú vayas a decidir. Porque ya les dije el precio. Te lo damos en pagos. Entre 5 y 10 mil. Ya les dije el precio. Pero la decisión que vas a tomar tú. Que no esté basada en qué quieres cocinar mañana ni pasado mañana. Te vas a gastar 100 mil dólares en 10 años. ¿Y cuál es el seguro que tienes para proteger los alimentos de tu familia, de tus hijos pequeños? ¿Cuánto la vale la salud de Agner chiquito? ¿Vas a decir que 10 mil dólares? Pregúntame a mí cuánto valió la salud de mi familia, de mi hija. O sea, si te lo dieron en pagos. Vamos a suponer que te lo damos en pagos de 30 dolaritos por semana. Me dirías que no, Agner. Honestamente. Me dirías que no. No, no, no. Si te pasas 30 años pagando una casa. Está bien. ¿Verdad o no? Ok. Pero ahora te voy a enseñar. Y aquí ya lo puedo cerrar, ¿verdad? Pero quiero irme hasta el final. Porque aquí ya lo puedo cerrar. O sea, aquí ya está comprado. ¿Se dieron cuenta o no? Es más, él ya me quiere comprar. ¿Quién más quiere comprar? Levanten la mano. Levanten la mano los que quieren comprar. Ok. Hasta aquí ya quiere comprar. Ok, pero el tema, ok, vamos a frenar aquí. El tema de 5 mil, 10 mil es para posicionar una cantidad alta. Ese no es el precio. Esa es la posición de la cantidad alta. Si tú los logras convencer, los llevas hasta el final así, ellos te van a comprar porque te van a comprar. Porque ya te compraron esa cantidad. Pero muchos de nosotros a veces les da miedo decir eso. Pero es porque tú no le das valor al producto. Yo se lo doy. Tengo 28 años aquí. He visto como cientos de miles de personas han comprado el producto, tienen la garantía y el servicio. Después de 5, 10, 15, 20 años, 30 años, los he visto. Es más, yo llegué a Royal Prestige y había gente que tenía 20 años con los productos. Y se los hemos cambiado y lo han tenido y los han cambiado gratis después de 20, 30, 40 años. Yo soy testigo de eso. ¿Cómo no me voy a quedar aquí? ¿Cómo no voy a hablar de esta manera? ¿Te cambian un carro de 30,000 dólares? Nunca. ¿Te cambian una casa de 300,000 dólares? Nunca. Royal Prestige te cambia tu batería de cocina. Que la gente pagó 800 dólares hace 30 años, se lo cambiaron. ¿Cierto? ¿No han visto esas garantías? Nosotros las hacemos a cada rato. Entonces, habrás con toda la propiedad. Ahora, ¿tú quieres ser bueno en esto? Agarra esa propiedad que te estoy diciendo ahorita. No tengas miedo de decirle eso. ¿OK? Entonces, te lo vas a llevar al precio. Agnes, mira. Vamos al precio, rápidamente. ¿Te acuerdas que te dije el precio? OK. Tengo dos sistemas. Acá te los voy a enseñar. ¿Dónde están? Algo chulo. No se asusten. No se asusten. Tengo dos sistemas. Es probable. Agnes, no te asustes. Te voy a enseñar los sistemas. Tengo dos sistemas. ¿OK? Dos sistemas que tenemos en oportunidad hoy día. ¿OK? El primero es el sistema de siete piezas. ¿Qué es lo que viene en el sistema de siete piezas? Es lo que básicamente miras aquí. Así, mira. Falta la tapita de esta olla. OK. Este es el sistema de siete piezas. El sartén familiar con su tapa. La olla de cuatro cuartos con su tapa. El sartén de ocho pulgadas que en otra etapa. Y la ollita de dos cuartos con tapa. Cada una de las piezas individuales se cuentan como piezas. ¿OK? Y le hace falta la tapa mediana a una de ellas. Y la recomendación es que si tú te interesa, quieres el sistema, la puedes agregar. Te damos un precio especial por ella. ¿OK? Las tapas cuentan como piezas. Ahora, ¿qué se usa en cada olla? Mira. En este sartén podemos usar dos o tres pechugas de pollo, un pollo entero. Lo puedes picar en pedazos. Puedes cocinar dos libras y media de arroz. ¿OK? Puedes cocinar una libra y media de frijoles. ¿OK? Puedes usarlo como sartén para freír, pero también lo puedes usar como un sartén, una olla para guisar. Porque recuerda, son multifacéticos. La ollita de un cuartos, de sartén de ocho pulgadas. Esta es el sartén familiar, esta es el sartén de ocho pulgadas. También tiene las mismas características. ¿OK? Este sistema tiene la particularidad que puedes cocinar una libra de arroz, puedes cocinar una pechuga entera de pollo, puedes guisar una sopita para cuatro, cinco, tres, cuatro, cinco personas. Y lo puedes usar como sartén, como olla o como un vaporizador. Luego tienes la olla de cuatro cuartos con tapa o sin, con la tapa que le hace la misma tapa. Esta olla, puedes cocinar un arroz, puedes cocinar un caldo para seis, puedes cocinar dos libras y media de arroz. Tiene la misma dimensión de esta de acá. ¿OK? Puedes cocinar un pollo guisado, puedes cocinar frijoles, puedes hacerlo todo como las otras. Y luego la más pequeñita con su tapa, que lo puedes usar para una sopita ramel, para hacer una libra de arroz. Puedes hacer un guiso aquí, puedes servir leche, puedes calentar agua. Puedes hacer todo lo que quieras. Este es el sistema de siete piezas. ¿Qué te pareció ese tamaño? Y luego tenemos el sistema de diez piezas. Déjame lo ubico por acá. Acá está. Este es el mejor de todos. Cuando una familia, el sistema de siete es para una familia que quiere comenzar. El sistema de diez es para una familia que quiere tener todo completo. El sistema de diez trae todo lo que trae el sistema de siete, con la diferencia que trae una olla de seis cuartos con una olla, tenme aquí, te lo voy a enseñar acá, con una olla familiar, un horno holandés. ¿Qué es esta, mira? Un horno holandés. Sí. ¿Qué es esta? La olla de seis cuartos con su tapa alta. Pero la tapa alta la puedes usar como olla para hacer una comida arriba de la otra. Cuando ya se cocina el pollo, ¿viste? En lugar de dejarlo dos minutos, lo pongo acá arriba mientras está cocinando frijoles. ¿Cómo? La pongo acá arriba. Ah. Y esta olla conduce el calor una a la otra. Y puede, en lugar de tenerla en una estufa, lo pones aquí y ahorra energía. Ah. ¿Cómo ves? Y lo otro, que lo puedes usar de un sartén. Y puedes usar una de las tapas medianas que tienes ahí. Lo puedes poner aquí. Sí, lo puedes poner ahí encima o lo puedes sacar como quieras. Entonces, esta es la pieza adicional. Y la otra pieza adicional es el colador. Por ahí está, el colador de tres cuartos. Que el colador lo puedes poner en esta olla de aquí. Para cocinar, mientras cocinas algo abajo, puedes cocinar vegetales arriba. O lo puedes poner en la olla de cuatro cuartos. Entonces, cuando cocinas algo abajo, puedes cocinar algo arriba. ¿Ok? El colador, es el colador mediano. El colador, es el colador mediano. Que se usa con la olla de ocho pulgadas o con la olla de cuatro cuartos. Pregunta. ¿Cuál de los dos sistemas te gustó más? El de diez. El de diez piezas. ¿Cuál le gustó más? El de diez piezas. Excelente, excelente. Felicidades. Ok, miren el precio. ¿Cuánto te dije que costaba el de diez piezas? Dice que costaba diez mil. Digo, de diez. Diez mil. Cada una. Diez mil. Diez mil. Miren, yo les agradezco mucho porque siempre, siempre que me quiero ir, les digo estos precios a mis clientes para ver si ya me sacan de su casa rapidito. Pero gracias a Dios ustedes no lo hicieron. Es una broma. Mil dólares. No cuesta diez mil dólares. ¿No? No. ¿No? No. Pero ¿verdad que si fuera que se los digan por diez mil dólares por la salud de la familia lo comprarían, sí o no? Porque no hay nada más importante que la salud de la familia. Pero sí te digo algo, miren. Si costara diez mil, para que vean que tiene sentido. Diez mil. Entre cincuenta años de garantía, ¿cuánto estarías invirtiendo por año? Doscientos dólares. ¿Me comprarías un sistema por doscientos dólares por año o no? ¿Comprarías uno o comprarías dos? ¿Tu mamá? ¿Se lo regalarías o no? Si tuvieras una hermana que ama mucho con todo tu corazón, ¿se lo regalarías o no? Son seiscientos al año. Divídelo doscientos dólares entre doce meses. Estarías pagando diecisiete dólares con ochenta centavos, creo, al mes. Honestamente, Cati. Si fueran diecisiete dólares por mes. ¿Por mes? Por mes. ¿Me lo comprarías o no? Claro. Son los mismos diez mil dólares que me está diciendo que no. ¿Sí? Sí, lo mismo. Mira. Pero cincuenta años. Cincuenta años, porque nosotros te lo vamos, estamos garantizando por cincuenta años. Tu carro no te lo garantizan por cincuenta años. Tu casa te lo garantizan dos años, las partes eléctricas, diez años de la estructura. Compras una casa de trescientos mil, terminas pagando ochocientos mil dólares en treinta años. Y no tienes garantía. Tu carro pagas treinta, cuarenta mil. Ahorita los carros están tan caros, treinta, cuarenta mil. En diez años van a estar en el yonque. ¿Dónde está tu inversión? ¿Te lo sigo minimizando? Lo divides entre cuatro semanas, estás pagando cuatro dólares con treinta centavos por semana. ¿Qué es eso? No es dinero. La salud no tiene precio. ¿Sabes por qué vendemos tanto Royal Prestige? Porque la gente ve esto, que es un producto global. Ya la gente lo conoce, ya la gente sabe. Tú puedes investigar a nuestra compañía también. ¿Te das cuenta? Mira, hoy día, para que no me diga qué lo vas a pensar. Espérame esto. Antes de decirte... ¡Mmm! Mira esto. Huele. Mira, se lleva bastante agua. No es agua. Son los jugos, son los nutrientes. Los jugos del argentino. ¡Wow! Mira eso. Y no, y mira el pollo. Ven para acá para que veas el pollo. Venga, venga para acá. Venga, Edgar. Mira el pollo. Mira el pollo. Mira. Cocinadito, mira. ¿No está crudo? No, como va a estar crudo. Mira. Por donde lo miras, mira. ¡Mmm! ¡Va a ser! No, y ahorita, ahorita lo pruebas. Ok. Está bueno. Siéntese. Entonces, ¿la agarraron? Sí. Ahora, para que no me digas. Ahora sí, ya que miraste la comida. Para que no me digas que lo vas a pensar, que lo vas a consultar con la almohada, con tu tío, con la china, lo que sea. El mismo cierre de hace rato. El sistema de cocina, que podría estar costando $10,000, $3,699. Tenemos cuatro inversiones que tú puedes dar para quedártelo. Si es cash, si lo quieres pagar con tu tarjeta, te damos un descuento, 10% descuento. No damos mucho descuento por el precio que tenemos. El down payment son $799, $899, $1,099 y $1,499. Pregunta para ustedes. Ok. ¿Cuál de estos planes les gustaría iniciar? El más bajo. El más bajo. El más bajo. Ok. Excelente. Bienvenido a la familia Royal Prestige. ¿Y en cuánto tiempo lo pago? Eso lo vemos ahorita. Bienvenido a la familia Royal Prestige. Me hace el ID. ¿Pero eso tengo que pagarlo ahorita? ¿Ah? ¿Eso tengo que pagarlo ahorita? Eso lo vemos ahorita. Permítame el ID, por favor. Ok. Llenamos los papeles. No contestes preguntas. Si te dice no. Si te sigue, si se sigue dando preguntas, ¿qué haces? Paras. Pero si no te hace preguntas, sigue. Responde la pregunta conforme vas llenando. ¿Ya aprendieron a cerrar? Sí. ¿Sinvergüenza, sí? Descarada. ¿Vieron? Bravo, Pedro. Ok. Miren. Los sistemas de ventas son técnicas nada más. ¿Ok? Tú no puedes asumir por la gente. Si tú comienzas a pensar ahorita, cosas negativas, tú tumbas la venta. Tú tienes que ir para adelante. Nosotros no le engañamos a la gente. Es técnica. Si a ti te da miedo decir que este producto cuesta 10 mil dólares, yo te entiendo. Pero si tú lo aprendes a decir, te garantizo, vas a vender mucho. ¿Sabes cuánto se ganaría un vendedor en una venta de 3,600 dólares? Saca la cuenta. 20%. ¿Cuánto es? 700. 700. ¿En cuánto tiempo? En una hora y media. Dos horas. Ok. Ponte que vendas dos de estas por mes. Por semana. Dos de 10 piezas por semana. Ayer los ángeles vendieron un sistema de 2,800 o 3,000 dólares. 3,099. Ok. Sistema cash. Todo uno arriba del otro. Ok. O sea, se vende. ¿Cuánto dinero te ganas como socio? Un montón de dinero. Es técnica. Solo tienes que aprender a decir palabras de cierta manera en el momento correcto. Tienes que aprender. Lo que yo hice de verdad no tiene ciencia. Solo tienes que practicar. Hacerlo todos los días. Y determinarte. Ah, yo lo voy a hacer. No tienes que ser un experto hablando como yo. No. En tus palabras. En tu forma. No tienes que ser experto. No tienes. No. Yo no voy a poder hablar nunca como don Pedro. No quieres emprender. O sea, aprende a emprender. Si ese feíto, chaparro, crieto y cabezón puede, ¿cómo no vas a poder tú? Que eres más bonita que yo. O que eres más guapo que yo. ¿Cómo no vas a poder? ¿Cómo no vas a poder? No me digas que no puedes hacer algo que yo puedo hacer. Tú lo puedes hacer también. La única diferencia es que yo tengo la experiencia. Tú estás comenzando. Pero, ¿qué hacía yo cuando estaba comenzando? Quería tener experiencia. ¿Para tener experiencia, qué hacía? Lo practicaba. Y cuando practicaba, creía en mí. Y decía, un día, lo voy a hacer a ese nivel. O sea, es muy fácil. ¿Se entiende? Todo no es difícil. Lo difícil es cuando tú le pones límites a tu mente. Y comienzas a decir, eso es complicado, eso es difícil. Y yo, no, tú puedes. Si tú practicas esto, 10 veces lo vas a instalar en tu mente. Si tú practicas 15, ya lo vas a aprender. El pollo se puede quemar. ¿Sabías que muchas veces he visto vendedores que han quemado el pollo y han vendido cash? A la gente no le importa si el pollo queda bien o el pollo queda mal. A la gente lo que le importa es lo que tú le dices y cómo usa las técnicas. Créeme, ¿no? Yo he quemado un montón de pasteles. Igual me han comprado. Es como tú lo haces. En tus palabras. Esto que te enseñé ahorita es algo sencillo. Tuviste que picar. Piqué dos tomates, ¿verdad? Piqué un pollo y partí el cilantro en cuatro pedazos. Todo eso tiene. No hay magia. Es como vencer tus miedos. Cuando entras a una casa, tú enseñas el sistema de cocina. Mira, la gente así tenga uno, te compra otro. Pero tienes que aprender a hacer presentaciones potentes. ¿OK? Ahora, todavía aquí queda un resto de información. ¿Cuál queda? Enseñarle la prueba. Si no me compro ahorita, queda la prueba de baking soda. ¿Quién ha hecho prueba de baking soda de los que están aquí? Solo ustedes. ¿El resto no lo ha hecho? ¿Quién no ha hecho prueba de baking soda? Póngase de pie. ¿El que no ha hecho prueba de baking soda? ¿Los que ya han hecho? ¿Tú ya hiciste? ¿No? ¿Ok? ¿Los que no han hecho? ¿Los que no han hecho? ¿Ok? Entonces, vengan para acá, queridos. ¿Ah? Sí.